La primera alfombra roja de canes, pistoletazo de salida a la 74 edición del festival, salió este martes del letargo al que le obligó la pandemia con invitados ilustres como el director español Pedro Almodóvar, la actriz francesa Marion Cotillard y el estadounidense Atan Driver. El primero entregará la palma de honor en la gala de apertura a la actriz, directora y productora estadounidense Jodie Foster y los otros dos protagonizan Annette, el primer film de la competición oficial. Con esta cinta, un musical estrenado este martes, el director francés Leos Carax firma su primer largometraje en inglés y vuelve a aspirar a la palma de oro nueve años después de haber presentado Holy Motors. El presidente del certamen, Pierre Laskuer y su delegado general, Thierry Fremox, esperaron como siempre a los invitados en el último de los 24 escalones. Les acompañaron en este regreso pesos pesados de la industria, entre ellos el director estadounidense Spike Lee, presidente del jurado y protagonista del cartel oficial. No faltaron los flashes de los fotógrafos ni la excitación del público, pero en la famosa escalinata que da acceso al Palacio de Festivales apareció por primera vez la mascarilla, aunque ya no es obligatoria en Francia, en el exterior. Se vieron besos y abrazos, pero el festival señala que no ha bajado la vigilancia contra la COVID. Los invitados, al igual que el resto de acreditados, deben haber presentado una PCR negativa o el certificado sanitario que demuestra estar vacunado.